El consejero de Sanidad ha justificado el voto negativo de Ceuta en el Consejo Interterritorial de Salud. Se presentó un borrador que se presentó de forma urgente por la mañana sin haber sido valorado por los técnicos primeramente. Es decir, generalmente los borradores de sanidad primero los ven los técnicos, lo valoran los técnicos y después pasa al ámbito del Consejo Interterritorial donde nosotros lo valoramos entre todos y generalmente siempre se aproba por unanimidad. Un borrador que en esta ocasión llevó el trámite contrario a lo que siempre fue habitual en el procedimiento seguido donde se priorizaba el criterio técnico. En este caso este borrador ha llevado el camino contrario, es decir, primero ha sido el ministerio el que lo ha elaborado, después lo han llevado los técnicos. Unos técnicos que valoraron el borrador y unos técnicos que hubo muchísimos problemas porque hubo muchísimas comunidades, muchísimos técnicos que votaron en contra de ese borrador. Javier Guerrero ha justificado el no de Ceuta y alude a los parámetros específicos de nuestra ciudad en este ámbito, diferentes a los generales para poblaciones de 100.000 habitantes. Ceuta votó en contra en base a diversos puntos. Primero, no nos había dado tiempo a estudiar el borrador en condiciones, puesto que llegó por la mañana. En segundo punto, nosotros votamos en contra y no fue una decisión política, fue una decisión consensuada con todos los técnicos. Ceuta tiene una idiosincrasia especial. Ceuta la podemos catalogar como una pequeña isla, no somos como las demás comunidades. No podemos basarnos en los indicadores que ponía el ministerio, puesto que de los tres indicadores que ponía el ministerio prácticamente hay dos que ya los cumplimos. Entonces, no podíamos basarnos en esos indicadores. Ceuta está trabajando en sus propios indicadores conjuntamente los dos servicios de preventiva y de epidemiología, tanto el INGESA como la ciudad, que tienen una actuación coordinada y están trabajando y elaborando unos indicadores para Ceuta. Nosotros no podemos regirnos como esos indicadores, porque verdaderamente, si se cumplen y pudiéramos llegar a la tasa, que no tenemos más de 100.000, pero estadísticamente podríamos bajar, sería el confinamiento de Ceuta y, evidentemente, la sanidad y la economía de Ceuta caerían por los suelos. Gracias. 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 Gracias.